Me quedo contigo Aunque me cuesten las copas Yo sé que a tu lado Tal vez me amaneceré Me quedo contigo No quiero llegar a casa Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas De gritos de mi mujer Me quedo contigo Aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas Aunque me cobres por eso Me quedo contigo Hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Me quedo contigo No quiero llegar a casa Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas De gritos de mi mujer Me quedo contigo Aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas Aunque me cobres por eso Me quedo contigo Hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Me quedo contigo Me quedo contigo Aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas Aunque me cobres por eso Me quedo contigo Hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza No más de pensarlo Te vuelvo a encontrar de nuevo Ahora es en secundaria Ahora te veo más grande Ya casi una señorita Te juro que sin mirarte Pasaba todos los días Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Se nota que me recuerdas Cuando tus ojos me buscan Cuando tus ojos me buscan Y ahora sí serás mi novia 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 Con meter hallas en las manos Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí serás mi novia Y calmándolo de pena Los agentes se acercaron A los de sotana negra Pero fueron recibidos Con balas de metralleta Los agentes se murieron Los curitas no eran curas Eran seis contrabandistas Que llevaban coca pura Cuando el radio dio la alarma Bloquearon las carreteras Pero no les dio ni el polvo Ni la misma fuerza aérea Agarraron el camino Tirándole a piedras negras Para agarrar el contacto Y ahí entregarles la carga Adelante de Sabinas Dejaron la camioneta Y siguieron en un carro Que quitaron a la fuerza A la vista del dinero Entre ellas se asesinaron En el mero vista hermosa Hasta el contacto quebraron Sabes mejor que nadie Sabes que me fallaste Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me fallaste Que me fallaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Y sin embargo Y sin embargo De tu memoria De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasa Cúbrete tu espalda Cúbrete tu espalda Con mi dolor Que allí hay En el otro mundo En vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Si te vas Vete ya Que me duele Que me duele Verte aquí Juntito a mí Y sin quererme Es mejor Decir adiós Y aceptar Que lo nuestro Fue un error Que mala suerte Solo espero Que tu encuentres Un cariño Y que te quiera Y que te quiera Como yo Te he querido Vete ya Y olvídate Que un día Nos conocimos Hazlo ya No tortures Este corazón herido Todo espero Todo espero Que tu encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Te he querido Con mi Solo espero Que tu encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Te he querido Vete ya Vete ya Y olvídate Que un día Nos conocimos Vete ya Hazlo ya No tortures A este corazón Herido Solo espero Que tu encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Te he querido Te he querido Octubre de 88 Octubre de 88 Me duele a mi Relatar Pero la gente Lo pide Por eso voy a contar Salieron rumbo Hacia Uruapan Lupita iba con José Tenían Tenían tres meses De unidos Nadie Lo puede creer Sus padres Se lo decían Lupita Te han De matar Nomás Muriendo En sus brazos Conténtame De quedar Pasar Pasaron Pasaron De nueva Italia Antes Del puente El Marqués Ahí Les llovieron balas Nunca Supieron Por qué Contándose Cinco tipos Les tiraron Balazos A discreción José Cubría Su paloma Pero un tiro La alcanzó Con un balazo En el cuello Por cierto En la yugular En su hombro Quedó dormida Como ella Quería quedar José Quebrado De un brazo Con balas Por donde quiera Se regresó A Patzingán Quería salvar A su dueña Lupita Quedó Sin vida Con su color Preferido Murió Vestida De rosa Y Brazos De su marido Voy a cantar el corrido De los tres hermanos Río Todos Todos Lo recordarán Porque Fueron Gallos Finos Del rancho de Arroyo Chico Del estado De Durango Llevan Llevan aquellos valientes A sespar El contrabando Los mataron a traición Por miedo Por miedo Que les temían No les llegaban de frente Porque A los tres Les temían Vivan Mor哦 Lo hay en la loma A polonio allá En su tierra Apolinar en Chicago Y ahora solo lutos quedan Para jugarse la vida nunca les faltó valor Por eso el día de su muerte los mataron la traición En la muerte de Apolonio ahora se encierra un misterio Muchos se encuentran yendo porque aún le tienen miedo Ya con esta me despido, paseándome por los pinos Así perdieron la vida estos tres gallitos pinos Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro De mi sangre debido Nunca te olvidaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda Para morir sin ti Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto Que lloro por tu amor Pues si me ves a mí Mi alma renacería Un poquito daría Para que seas feliz Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven que te quiero tanto Ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto 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 Que lloro por tu amor Pues si me ves a mí Mi alma renacería Un poquito daría, para que seas feliz ¿Quién quiere vivir conmigo? Un ratito nomás, un ratito ¿Quién quiere vivir conmigo? Un ratito nomás, un ratito Le voy a hablar al oído Un ratito nomás, un ratito Le voy a hablar al oído Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir me gustas Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir me gustas Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir te quiero Un ratito nomás, un ratito Le voy a decir te quiero Un ratito nomás, un ratito Un ratito mami Un ratito nomás, un ratito Un ratito nomás, un ratito Un ratito nomás Un ratito nomás, un ratito Un ratito nomás, un ratito Un ratito nomás, un ratito Que yo toqué sus caderas ¿Te acuerdas ya parra? Un ratito nomás, un ratito Un ratito nomás, un ratito Que yo toqué sus caderas Un ratito nomás Me voy muy lejos Para nunca más volver Ya me contaron Que tienes otro querer A mi cariño No quisiste comprender Por eso ahora No quiero volverte a ver Tú fuiste ingrata Ay, burlarte de mi amor Pues no cumpliste Lo que juramos Lo que juramos los dos Si un día regresas Si un día regresas Buscando otra vez mi amor Te encontrarás Te encontrarás Partido mi corazón Si yo te quise Si yo te amaba Tú me juraste Tú me juraste Que me adorabas Mas con el tiempo Yo me di cuenta Que con otro hombre Tú me engañabas Estaba viendo Estaba viendo aquella foto Que me diste Cuando me amabas Y te amaba Con el alma Yo bien recuerdo Que llorando me dijiste Voy a entregarte El corazón Con toda mi alma A hoy A hoy no quiero Ni acordarme De tu nombre Me traicionaste Destrozaste Mi ilusión Tú me juraste Que me amabas Con el alma Tú me mataste A mi pobre corazón Ahora tengo Ahora tengo otra mujer Que si me quiere Hoy en la vida Ya he encontrado Otra ilusión Ya te he arrancado Para siempre De mi pecho Ya tiene dueño Este pobre corazón A hoy no quiero Ni acordarme De tu nombre Me traicionaste Te destrozaste Mi ilusión Tú me juraste Que me amabas Con el alma Tú me mataste A mi pobre corazón Ahora tengo otra mujer Que si me quiere Hoy en la vida Ya he encontrado Otra ilusión Ya te he arrancado Para siempre De mi pecho Ya tiene dueño Ya tiene dueño Este pobre corazón Ando buscando a la muerte Para pegarle tres gritos Pa' ver Pa' ver si con buena suerte Me hago el rey De los malditos Pa' ver si con buena suerte Me hago el rey De los malditos Me dicen Me dicen Me dicen el gallo fino Porque a nadie Le he temido El diablo fue mi padrino Y yo soy su consentido 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 Pobrecita de la muerte A que lastima A que lastima le tengo Su guaranía me divierte Cuando ella va Yo ya vengo No se crean No se crean De bravucones Solo mis sellos Son ciertos Ya me voy pa' los panteones A platicar A platicar con los muertos Me dicen el gallo fino Porque a nadie le he temido El diablo fue mi padrino Y yo soy su consentido Me dicen Me dicen que me retire Que nunca voy a triunfar Porque los descubridores Jamás me van a encontrar Que tengo una grande falla Que me delata mi edad Que ya cabello no tengo Y que me empiezo a corobar Que con mis patas de gallo Las nenas voy a espantar No hay quinto malo locutor No hay quinto malo No hay quinto malo Por favor Hágame caso No hay quinto malo locutor No hay quinto malo No hay quinto malo Por favor Hágame caso Y que los conocedores Los buscan bien presentados Como modelos de tele Y también con muchos centavos Señor locutor Yo pido Que usted anuncie por radio Que si alguien conoce de esto Pa' que me digan que fallo Mejor no les diga nada Yo voy a seguir buscando No hay quinto malo locutor No hay quinto malo No hay quinto malo Por favor Hágame caso No hay quinto malo locutor No hay quinto malo No hay quinto malo Por favor Hágame caso Hágame caso Este es mi quinto LP Y yo quisiera sonar No importa que ya esté calvo Y que no parezca galán Este es mi quinto LP Y no pierdo La esperanza La voluntad es de Dios Y el Señor Que me programa Si usted escucha mi voz Le voy a echar muchas ganas No hay quinto malo locutor No hay quinto malo No hay quinto malo Por favor Hágame caso No hay quinto malo locutor No hay quinto malo No hay quinto malo Por favor Hágame caso Ahí le voy No hay quinto malo locutor No hay quinto malo No hay quinto malo Por favor Hágame caso No hay quinto malo locutor No hay quinto malo No hay quinto malo Por favor Hágame caso Música Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo Música Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Música Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Música Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Música Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá Música El día que me reanime, que me consuele mi sufrimiento Música Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Música Música Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Música Música Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Música Que pa' mi siempre, fueron verdades Música Pero que hoy Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos pesos Que me quieran, que me quieran Pero no que me cobren los besos Yo te quise, yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Empecé jugando ¿Quién iba a pensar que por jugar Hoy sufro tanto? Si todo era un juego Cuando te abrazaba, cuando te besaba Se me inflaba el ego Me sentía muy fuerte Yo decía que a ti cuando yo quisiera Yo podía tenerte Yo decía que a ti cuando yo quisiera Yo podía tenerte Jugando contigo Jugando contigo Para que me dieras donde me ha dolido Jugando contigo Y de pronto siento cuanto estoy hundido Jugando contigo Jugando contigo Jugando contigo Jugando contigo Me sentía muy fuerte Yo decía que a ti cuando yo quisiera Yo podía tenerte Hoy cuánto reniego Yo nunca fallaba cuando enamoraba Siempre las dejaba sin ganar el juego Cuento contigo Para que me dieras donde me ha dolido Cuento contigo Y de pronto siento cuánto estoy hundido Cuento contigo Jugando contigo Jugaste conmigo Cuando vi esa chaparrita Caminando tan subida Me dije Vas a ser mía Es ranchera y es bonita Siempre anda bien vestidita Y hoy será mi consentida He visto flores hermosas En jardines adornados Pero jardineros tontos Compran amor pasajero No aprenden a los rancheros Que sabemos ser sinceros Yo no he de tener dinero Pero si un amor sincero Y brazos pa' trabajar Mi sombrero Mi sombrero y mi caballo Dos bestias y un arado Una yunta y algo más Los padres no están de acuerdo Porque dicen que no tengo Ni en qué caerme muerto Ni en qué caerme muerto Que no me hagan enojar Porque pronto me verán Convertido ya en su yerno Yo no he de tener dinero Pero si un amor sincero Y brazos pa' trabajar Mi sombrero y mi caballo Dos bestias y un arado Una yunta y algo más Música 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 Me quedo contigo, aunque me cuesten las copas Yo sé que a tu lado, tal vez me amaneceré Me quedo contigo, no quiero llegar a casa Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas De gritos de mi mujer Me quedo contigo, aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas, aunque me cobres por eso Me quedo contigo, hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Música Me quedo contigo, no quiero llegar a casa Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ganas De gritos de mi mujer Me quedo contigo, aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas, aunque me cobres por eso Yo sé que te entregas, aunque me cobres por eso Me quedo contigo, hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Me duele hasta la cabeza Me quedo contigo, aunque me vendas tus besos Yo sé que te entregas, yo sé que te entregas Yo sé que te entregas, aunque me cobres por eso Me quedo contigo, hoy no quiero estar con ella No más de pensarlo, no más de pensarlo Me duele hasta la cabeza Música Te vuelvo a encontrar de nuevo Ahora es en secundaria Ahora te veo más grande Y a casi una señorita Te juro que sin mirarte Pasaba todos los días Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Se nota que me recuerdas Cuando tus ojos me buscan Se nota que estás contenta Cuando levantas la voz Y viéndote más de cerca La cosa se pone seria Me gustas más Me gustas más Me gustas más Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Y ahora sí serás mi novia Y ahora sí voy a besar Tus labios que me tienen loco Ahora sí ya tienes la edad Y ahora sí serás mi novia Ya no te me vas a escapar Yo sé que yo también te gusto Yo sé que me vas a aceptar Ahora sí serás mi novia Con meter hallas en las manos Y palabras de esas gruesas Les pegaron al quien vive A los de la camioneta Somos unos religiosos Sacerdotes por maceñas Vamos bendiciendo el mundo Y calmándolo de pena Los agentes se acercaron A los de sotana negra Pero fueron recibidos Con balas de metralleta Los agentes se murieron Los curitas no eran curas Eran seis contrabandistas Que llevaban coca pura Cuando el radio dio la alarma Bloquearon las carreteras Pero no les dio Pero no les dio ni el polvo Ni la misma fuerza aérea Agarraron el camino Tirándole a piedras negras Para agarrar el contacto Y ahí entregarles la carga Adelante de sabinas Dejaron la camioneta Dejaron la camioneta Y siguieron en un carro Que quitaron a la fuerza A la vista del dinero Entre ellas se asesinaron En el mero vista hermosa Hasta el contacto quebraron Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes Paciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Te amara Igual que yo Lleño estoy De razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Que allí Que allí en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí la culpa De lo que pasa De lo que pasa Cúbrete tu espalda Con mi dolor Que allí en el otro mundo Que allí en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Si te vas Vete ya Que me duele Que me duele Verte aquí Juntito a mí Y sin quererme Es mejor Decir adiós Y aceptar Que lo nuestro Fue un error Qué mala suerte Solo espero Que tú encuentres Un cariño Y que te quiera Y que te quiera Como yo Te he querido Vete ya Y olvídate Que un día Nos conocimos Hazlo ya No tortures Este corazón herido Yo lo espero Que tú encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Te he querido Con mi Solo espero Que tú encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Te he querido Vete ya Y olvídate Que un día Nos conocimos Hazlo ya No tortures Este corazón herido Solo espero Que tú encuentres Un cariño Y que te quiera Como yo Te he querido Un cariño Un cariño Un cariño Octubre de 88 Octubre de 88 Me duele a mí Relatar Pero la gente Lo pide Por eso Voy a contar Salieron Rumbo Hacia Uruguay Lupita Iba Con José Tenían Tres meses De unidos Nadie Lo puede Creer Sus padres Se lo decían Lupita Lupita Te han de matar Nomás muriendo En sus brazos Conténtame De quedar Pasaron De nueva Italia Antes del Fuente El Marqués Ahí les llovieron Balas Nunca supieron Por qué Contándose Cinco tipos Les tiraron Balazos A discreción José José cubría Su paloma Pero un tiro La alcanzó Con un balazo En el cuello Por cierto En la yugular En su hombro Quedó dormida Como ella Quería Quedar José Quebrado De un brazo Con balas Por donde Quiera Se regresó A Patzingán Quería Salvar A su dueña Lupita Quedó Sin vida Con su color Preferido Murió Vestida De rosa En brazos De su marido Voy a cantar El corrido De los tres Hermanos Río Todos Los recordarán Porque fueron Gallos Finos Del rancho De arroyo Chico Del estado De Durango Llegan Llegan Aquellos Valientes A sespar El contrabando Los mataron Los mataron A traición Por miedo Que les temían No les llegaban No les llegaban De frente Porque a los tres El este Más Pedro Pero murió En la loma Apolónio Allá en su tierra Apolinaria en Chicago y ahora solo Lutos queda Para jugarse la vida Nunca les faltó valor Por eso el día de su muerte Los mataron la traición En la muerte de Apolonio Ahora se encierra un misterio Muchos se encuentran huyendo Porque aún le tienen miedo Ya con esta me despido Paseándome por los pinos Así perdieron la vida Estos tres rellitos pinos Nunca te olvidaré Aunque no estés conmigo Porque te llevo lento De mi sangre debido Nunca te olvidaré Porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda Para morir sin ti Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven a calmar mi llanto Que lloro por tu amor Pues si me ves a mi Mi alma renacería Un poquito daría Para que seas feliz Ven a mi lado amor Ven que te quiero tanto Ven que te queremos tanto Ven a calmar mi llanto Ven acá al mar el llanto Ven que lloro por tu amor Pues si me ves a mi Mi alma renacería Un poquito daría Para que seas feliz Un ratito Le voy a hablar al oído Un ratito nomás Un ratito Le voy a decir... Me gustas Un ratito nomás Un ratito Le voy a decir... Un ratito... Le voy a decir... Te quiero Un ratito nomás Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito mami ¡Un ratito! Un ratito nomás, un ratito Ratito, 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 nomás un ratito Tengo este barrio bonito Donde yo tenía un cariño Y aunque su gente no quiera Vengo a ver qué tal le ha ido Ella sigue siendo mía Pues le pese a quien le pese Yo siempre daré mis vueltas Porque sé que quiere verme En esta esquina nos vimos También atrás de esa cerca Ahí nos dimos mil besos Mi amor le dejó una huella Su nombre no se los digo Porque puede haber problemas Lo que sí les aseguro Que yo toqué sus caderas Ella sigue siendo mía Pues le pese a quien le pese Yo siempre daré mis vueltas Porque sé que quiere verme En esta esquina nos dimos También atrás de esa cerca Ahí nos dimos mil besos Mi amor le dejó una huella Su nombre no se los digo Porque puede haber problemas Lo que sí les aseguro Que yo toqué sus caderas Su nombre no se los digo Me voy muy lejos Para nunca más volver Ya me contaron Que tienes otro querer A mi cariño No quisiste comprender Por eso ahora No quiero volverte a ver Tú fuiste ingrata Ay, burlarte de mi amor Pues no cumpliste Lo que juramos los dos Si un día regresas Buscando otra vez Mi amor Te encontrarás Partido mi corazón Si yo te quise Si yo te amaba Tú me juraste Tú me juraste Que me adorabas Más con el tiempo Yo me di cuenta Que con otro hombre Tú me engañabas Estaba viendo aquella foto Que me diste Cuando me amabas Cuando me amabas Y te amaba Con el alma Yo bien recuerdo Que llorando Me dijiste Voy a entregarte El corazón Con toda mi alma A hoy no quiero A hoy no quiero Ni acordarme De tu nombre Me traicionaste Destrozaste Mi ilusión Tú me juraste Que me amabas Con el alma Tú me mataste A mi pobre corazón Ahora tengo otra mujer Que si me quiere Hoy en la vida Ya he encontrado Otra ilusión Ya te he arrancado Para siempre De mi pecho Ya tiene dueño Este pobre corazón A hoy no quiero Ni acordarme De tu nombre Me traicionaste Destrozaste Mi ilusión Tú me juraste Que me amabas Con el alma Tú me mataste A mi pobre corazón Ahora tengo otra mujer Que si me quiere Hoy en la vida Ya he encontrado Otra ilusión Ya te he arrancado Para siempre De mi pecho Ya tiene dueño Este pobre corazón Ando buscando A la muerte Para pegarle Tres gritos Pa' ver si con buena suerte Me hago el rey Me hago el rey De los malditos Dicen que por esta calle La muerte se ha aparecido Ojalá y que no les falle Pa' ver si me hago su amigo Me dicen el gallo fino Porque a nadie le he temido El diablo fue mi padrino Y yo soy su consentido Pobrecita de la muerte A que lastima le tengo Su guaranía me divierte Cuando ella va Yo ya vengo No se crean de bravucones Solo mis sellos son ciertos Ya me voy pa' los panteones Ya me voy pa' los panteones A platicar con los muertos Me dicen el gallo fino Porque a nadie le he temido El diablo fue mi padrino Y yo soy su consentido Me dicen que me retire Que nunca voy a triunfar Porque los descubridores Jamás me van a encontrar Que tengo una grande falla Que me delata mi edad Que ya cabello no tengo Y que me empiezo a corobar Que con mis patas de gallo Las nenas voy a espantar No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso Y que los conocedores Los buscan bien presentados Como modelos de tele Y también con muchos centavos Señor locutor Yo pido Que usted anuncie por radio Que si alguien conoce de esto Pa' que me digan que fallo Mejor no les diga nada Yo voy a seguir buscando No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso No hay quinto malo, locutor No hay quinto malo No hay quinto malo, por favor Hágame caso Este es mi quinto LP y yo quisiera sonar No importa que ya esté calvo y que no parezca galán Este es mi quinto LP y no pierdo la esperanza La voluntad es de Dios y el Señor que me programa Si usted escucha mi voz le voy a echar muchas ganas No hay quinto malo locutor, no hay quinto malo No hay quinto malo por favor hágame caso No hay quinto malo locutor, no hay quinto malo No hay quinto malo por favor hágame caso No hay quinto malo locutor, no hay quinto malo No hay quinto malo por favor hágame caso No hay quinto malo por favor hágame caso Quiero que mis amigos sin que se ofendan No hay quinto malo por favor hágame caso No hay quinto malo por favor hágame caso No hay quinto malo por favor hágame caso Que les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El día que me reanime, que me consuele, mi sufrimiento Quiero que se me borren, todas las penas, que me dejó Ella a quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendrán Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre, fueron verdades, pero que hoy Traiciones son Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre, fueron verdades, pero que hoy Traiciones son Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado, un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Ahora solo te fui a aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos pesos Que me quieran Que me quieran Que me quieran Pero no que me cobren los besos Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Ahora solo te desea aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más pensaré en tu querer Empecé jugando ¿Quién iba a pensar que por jugar Hoy sufro tanto Si todo era un juego Si todo era un juego Cuando te abrazaba Cuando te besaba Se me inflaba el ego Me sentía muy fuerte Yo decía que a ti Cuando yo quisiera Yo podía tenerte Hoy cuanto reniego Yo nunca fallaba Cuando enamoraba Siempre las dejaba Sin ganar el juego Jugando contigo Jugando contigo Para que me dieras Donde me ha dolido Jugando contigo Y de pronto siento Cuanto estoy hundido Jugando contigo Jugando contigo Jugaste conmigo Me sentía muy fuerte Yo decía que a ti Cuando yo quisiera Yo podía tenerte Hoy cuanto reniego Hoy cuanto reniego Yo nunca fallaba Cuando enamoraba Siempre las dejaba Sin ganar el juego Jugando contigo Para que me dieras Para que me dieras Donde me ha dolido Jugando contigo Y de pronto siento Y de pronto siento Cuanto estoy hundido Jugando contigo Jugando contigo Jugaste conmigo Jugando contigo Jugando contigo Jugando contigo Jugando contigo Cuando vi esa chaparrita, caminando tan solita Me dije, vas a ser mía Es ranchera y es bonita, siempre anda bien vestidita Y hoy será mi consentida He visto flores hermosas en jardines adornados Pero jardineros tontos Comprar amor pasajero, no aprender a los rancheros Que sabemos ser sinceros Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Y brazos pa' trabajar Mi sombrero y mi caballo, dos bestias y un arado Una yunta y algo más Los padres no están de acuerdo Porque dicen que no tengo ni en qué caerme muerto Que no me hagan enojar, porque pronto me verán Convertido ya en su yerno Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Y brazos pa' trabajar Mi sombrero y mi caballo, dos bestias y un arado Una yunta y algo más Convertido ya en su yerno Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Lo no he de tener dinero, pero si un amor sincero Yo no he de tener dinero, pero si un amor sincero ¡Gracias! ¡Gracias! Ando buscando para casarme Una muchacha trabajadora Y que sea amable pa' no rajarme Y por supuesto que viva sola Pues me conviene que sea enfermera Y no me enojo si ya es doctora También podría ser secretaria Pero menos una locutora Como parezco ya de mi vista Pues me interesa que sea opulista Y si no corro con esa suerte Pues ya le perdí es que sea dentista ¡Sabor! Y si trabaja como mesera Pero el coraje que me iba a dar Si me encontrara una periodista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!